Al hombrecito de la casa se le antojó que le haga fresco de jocote. Aquí tengo ya los jocotes lavaditos, miren, jocotes de temporada. Vamos a hacerlos así, miren, a sacar toda la carnita del jocote, ¿ves? Aquí lo tengo ya, miren. Ya están picaditos, esta es la semilla que no le vamos a echar, vamos a echar la carnita. Ahorita lo echo a la licuadora. La sal, miren, los tres dedos de sal, luego va el azúcar. Primero la fruta, la sal, la azúcar a su gusto, ¿verdad? Y sigue el hielo, gentes. Ahorita va el hielo, miren. Esa licuadora es de las buenas, así es que no importa que el hielo no vaya muy... Ya estuvo. Ahora va el agua. El agua es la última. Siempre acuérdense de eso para que les agarre sabor su fresco de fruta, de cualquier fruta. La fruta primero y el agua de último. Ahora vamos a licuar. Vaya, miren, esto es lo que se le ha ocurrido a mi esposo. Vamos a hacer fresco de jocote con salutaria. O agua mineral. O agua mineral. Entonces, miren, le vamos a echar la mitad de agua mineral y la mitad del fresco de jocote. ¿Ven? Y le vamos a adornar con unas semillas de jocote. Y aquí está, miren. Soda con jocote. Fresco de jocote. Yo no le eché agua mineral. Porque ese es el invento de mi esposo. Usted es rara. Esto está delicioso. Esto también. Esto también a los centros. ¡Adiós! ¡No, án. ¡Hasta la traz кан Pesak de esposo y ¡No nos hagamos! ¡Usted es necesario!